Hola familia, es otro día, es la hora más caliente de sorpresas caminando, hay caballos por allí, mira que lindos los caballos mezclados con las palmas hay una torta, es ahí, ya vi a ver que hay, porque no tenemos mucho tiempo para comer hola, que hay de comer aquí ya acabo ¿aquí? pero aquí que hay hay enchilada si los taquitos son rápidos es muy de pueblo estamos acostumbrándonos a la vida ya somos más acostumbrados tengo que decir es ahí la nueva ¿cómo estás? ¿te sientes cansado hoy? no quiere hablar, había mucho calor en la noche, necesitamos arreglarlo con un ventilador o algo, porque si hace calor decimos si no hay viento, en Scooby hay calor, no hay nada que decir pero cuántas aventuras estamos haciendo ahí, cuántas estamos aprendiendo si ahora ya lo sé esta mañana descubrí que hora era de los zancudos, ya me comieron bien no, no, ya, ya porque se va rápido ya lloré mucho, me picaron mucho vamos vamos chile rojo le llamamos al dodo pollo al dodo tu puedes tomar con tu dedo pruébalo con tu dedo pruébalo tiene ajo árbol chile de árbol chile de árbol chile de árbol guajillo comienos clavos y un secreto más pues cada quien tiene su secreto te lo podría decir pero no lo harás que te quede para ti nada más esa pasta yo la preparo ya lo quedas grabado y si tendría que comprar y hacerlo huele a chile el señor es tan amable que me va a regalar como se llama esa pechuga es pollo adorado el muslo la pierna wow que gente eh Francisco eres grande gracias gracias a ti benediciones hasta luego me gusta como lo maneja señora el chilate si se ve que tiene mucha mano si gracias y mucha curiosidad lo he tomado nada más una vez se me la ha hecho probar y me encantó me encantó de verdad eso si es una curiosidad tengo un canal youtube señor y ando viajando por eso esperamos de haber solucionado el calor de la noche y por eso hemos tomado el ventilador que emi lo tiene aquí para ponerle un poco de fresquecito en esta noche y pasársela un poco mejor porque si hay ese calor aquí mire la lindura de ese sitio wow nada que decir eh esa vez no me olvido eh de filmar la otra vez me olvidé pero esta vez no entendía la comida ese pescado es mojar a la diabla y tiene un sabor increíble es muy buena increíble doña maura sabe de cocina mira este ahora estamos con hola y soy Emi super Emi a ver wow aquí cocina que hay aquí que viene un poco de todos no es otro pero ella me ha dicho no de ir a Suecia es que he preguntado por una farmacia para comprar un poco de repelente ese no es natural porque lo necesito es esa si a ver vamos a preguntar ah si aquí hay mucho de hecho bueno aquí está tu pollito vamos a probarlo a ver a probarlo un ingrediente secreto eh muy sabrosos gracias de verdad eh está muy bueno gracias como puedo creerlo miren wow eso si es increíble no que se encuentra podemos decir unas sorpresas caminando que dicen familia si le gusta el proyecto de sorpresas caminando puede contribuir inscribiendose porque veo que hay muchos que no se han inscrito por favor inscríbanse empujen like a ver un camión lleno de plátano tomado directamente de la planta aquí no tiene precio aquí cerca hay las plantas de plátanos es increíble me encanta mira este es ponte duro de coco está dorado y esta es de coyota de maíz wow son dulces si son dulces wow esos son chiquitos son más grande ¿cuánto lo dan paquetito? a 25 ok para probarlo ¿cuál quieres? vamos a probar uno de coco tú quieres esto ok entonces uno de esos para probar ¿qué es esto? igual la verdad señorita porque son esos vamos a probarlo sí ahorita lo probamos no tómale uno uno lo prueba me gusta hola pregunten a ti bueno y no tiene mucho azúcar me gusta eh buenísima probar una hojita bien rica provecho gracias ese dulce típico de aquí es duro eh bueno 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 es duro pero está bueno el jubal un jubal un jubal lindo eh abriscafe es una cervecería no es un jubal aquí no hay mucha no hay mucha sí que tiene para sentarse mos estamos estamos sirviendo para comer algo algo al algo 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 que no me desmayo el alambre voy a señalar un lugar que lo he ven enfrente a esta calle no puedo No les voy a señalar Esta es la luna azul Gracias Gracias ¿Dónde? A la orilla Vamos Lo probé ¿Qué tal? Estaba bueno Bien, bien, bien Sí, sí, lo comimos Sabía que te iba a gustar Mañana nos vamos Vamos por Ciwaganeco Es casi un youtuber Casi, me falta dos Él es un taquero Anda, ya estamos hermanos Es amigo, hermano, amigo Me han dicho que aquí se come un buen pozole, ¿es verdad? No, jueves, pozole La siguiente calle Hacia arriba Y te dan un pozole muy rico Entonces, siguiente calle Izquierda, a serie Dos casas y ahí está Ándale, gracias Nos vamos todo mi aconsejado Gracias, hasta luego Que te vaya bien Vamos a probarlo entonces Gracias, que le vaya bien Hasta luego Salchicha en chipote Salchicha en chipote Gracias Aquí creo que es Sí, es aquí, ¿no? El jueves pozole Creo que es aquí, amor A ver Hola Es aquí que se hace el jueves pozole Gracias Aquí hay pechuga Saladitas, encima Tacos dorados Enchiladas Gracias Gracias Tiene la enchilada, ¿eh? Me gusta la enchilada Un pajarito A ver Que no sea eso No, no creo Porque aquí veo que hay dulce y cosas No, no creo Más arriba, menos Aquí creo Es aquí el jueves pozole El jueves pozole Es aquí Si hay un pozole Arribita, señora Ahí, ¿dónde está esa casa rota? Adelantito Ahí, ahí vamos Gracias, hasta luego Jueves pozole ¿Por qué no? Aquí te vas a entrar Es campechana Creo que es aquí cerca A ver en dónde, ¿eh? ¿Así? Creo que sí Vamos a ver Hola Es aquí que se convirtió Jueves pozole Jueves pozole A la orden Eso es el lugar Jueves pozole Adelante, vinilo Gracias Entonces tenemos allá arriba Por aquí ¿Dónde está más fresquecito? Más fresquecito aquí Y después subimos para ver nada Espere, ¿es ustedes? Entonces toca también Claro, allá arriba Ah, música La música en vivo Ah, listo A partir de la tarde ya breve A partir de la tarde ya breve A partir de la tarde ¿A partir de la tarde? Tres, sí Ah, entonces la comida Estás subiendo Se deja Jueves pozole Jueves pozole Jueves pozole ¿De dónde vamos a ir sanz? De la tarde Gracias Oh, llega también la botana Yo sabía Wow, no puedo creerlo Entonces llegó El pozole A probarlo Ah, eso es el lugar Vamos a tocar la música Ahora tenemos que ir Porque ella tiene que trabajar ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Bien, muy bueno Te lo agradezco mucho ¿Compectativas? Sí, mejor, si me gustaba Sí, sí, ya tengo Muy sabroso Entonces tú tienes una banda, ¿cómo se llama tu banda? La Jauría Y viaja también por México, ¿verdad? ¿Están en Guadalajara? No, ahora no más ¿Van para allá? No, no, ahora vamos por Cihuatánico Un poco más antes Tenemos un canal YouTube Se llama Sorpresas Caminando Y vamos viajando Ándale, gracias Así te vas a ver Tenemos un programa también Se llama La Jauría TV Que son nuestros patrocinadores Nosotros transmitimos los días lunes A través de Facebook Ándale, interesante Traemos artistas también ¿Cómo se llama tu Facebook? Se llama Coco TV Así te vamos a poner cuando sale en el vídeo Ok Coco TV Entonces familia Si quieres escuchar buena música Aquí Coco TV Miren En Facebook Así es familia Bienvenidos a aquí en Cuyuca de Benítez Esperamos con los brazos abiertos Para que vengan a comer buen pozole Un buen pozole aquí en Cuyuca Pregunta por el señor Edgar González Edgar González En el sazón de Miguelón Ándale Así es Entonces esa es la reina del pozole Lo prepara el martes Ni ha dicho tu hijo Martes Aquí le decimos el nixamán El maíz Ándale O ser el maíz El miércoles en la noche Ya se pone el pozole hervir Con la carne Por eso está rico No, me gustó muchísimo Qué bueno No, gracias Sí, sí Vean si podemos con la foto La foto Ahora sí la foto Oh, qué bueno que hay sol Así se carga la batería Porque Scooby no está bien En esta temporada Tenemos muchas cosas Que le agrada la batería Los paneles Ahora le parece que no alcanza Para cargar todas las cosas Que necesitamos Scooby La iglesia ya está abierta Vamos a verla Oh, qué bonita pintura Es simple pero me gusta Porque es limpia Tiene su belleza A mí me gusta Siempre es simple Pero tiene algo mágico Wow, qué panorama increíble Hay la casa hacia atrás Hay muchísimas palmas de coco Le da un toque ese panorama Wow Un pueblito tan simple Pero tan lleno de naturaleza No tiene precio esta belleza Wow Increíble Un perrito que tiene calor Miren Y si quieres Sale en YouTube también Wow Está bien ¿Por qué terminaron hasta aquí? A ver qué Porque estábamos veniendo De Acapulco Por Acapulco Y vivimos así Bien bonito Pensado Y como Ah, párate Párate Sí Porque el signo No es conocido Nosotros no conocimos Pero Se ve bien bonito Y merece Y apenas acabamos Un pozole por allá Wow ¿Allá arriba? Sí Riquísimo Wow Bien Sorprendido, bro Yo pensé que era estadounidense Sí Esa es otra realidad de la vida Comida casera Aquí trabaja Aquí trabaja A ver dónde está el bolillo En búsqueda del bolillo El bolillo Disculpe Para acá Izquierda Afuera Por la izquierda Gracias Aquí pescado Ah, aquí pescado Buenas Buenas Entonces por aquí Por la Bolillo Ándale Gracias Aquí te venden pescado ¿Cuánto sale la bolsa de bolillo? A $10 ¿A $10 ¿Tú te traes? ¿Posta? Sí, está bien Ah, mira la naranja ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cómo van? Nada más ¿Cuánto sale? Ahí va Y eso que tiene a 20 ¿Es que sale algo típico de aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Triangulito eso? ¿No? ¿No? No sé Para conocer Si hay un dulce típico de aquí Y de Cuyula ¿A cuánto el plátano al kilo? A $12 ¿A $12? ¿A cuánto la naranja, señor? A $16 el kilo Un buen kilo El plátano estaba a $2 Un buen precio Un kilo A $16 Gracias Ah, mira hay clavo Sí funciona contra los mosquitos los clavos En el limón me dijeron ¿Poner, cortar el limón o poner el clavo adentro? Dicen, pues nunca lo he hecho Dos, tres, cuatro Ya familia, entonces el sol se está bajando Entonces el sol se está bajando Y en teoría terminó No sé si va a pasar algo Ya mañana vámonos por otro sitio No somos todavía seguros dónde vámonos Gracias por estar aquí Dale like Suscríbanse Condivide los vídeos Eso me va a ayudar mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!